Hola, bienvenidos a mi canal a la taberna del motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite para transmisión de doble embrague Ansoil DCT. Y ya siento, ponte cómodo y empezamos. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que tiene una viscosidad cinemática a 100 grados de 7,7, viscosidad cinemática a 40 grados 38,8 e índice de viscosidad 171. Punto de vertido, punto de congelación 58 grados bajo 0. Punto de ignición 230 grados. Punto de inflamación 244 grados. Resultado en una prueba tribológica en laboratorio en la que se hacen girar cuatro rodamientos bañados en aceite dejando un desgaste de 0,41 y en cuanto a la viscosidad Brockfield a 40 grados bajo 0 da un valor de 8.822 centipoises. El fabricante indica que este aceite se puede utilizar en las transmisiones de doble embrague donde se recomienden las distintas normas de BMW, Chrysler, Citroën, Peugeot, Ferrari, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault y el grupo Bach. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio, viscosidad cinemática a 40 grados 39,95, viscosidad cinemática a 100 grados 7,8 e índice de viscosidad 170. Bastante fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto al resto de parámetros como TBN, TAN, cenizas, congelación, inflamación, simulación de bombeo, porcentaje de evaporación NOAC no se han medido, en principio podemos pensar que es bastante fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica y en cuanto a la concentración de azufre ha dado 0,232. En cuanto al paquete de aditivos, Molideno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible y el sonido, así como también el desgaste, ha dado un valor 1, eso podemos pensar que es un falso positivo. Fósforo y zinc son los principales aditivos que hace función antidesgaste y antioxidante, 572 y 12. Boro, dependiendo del tipo de boro, en ocasiones hace función de dispersante, en otros hace función antidesgaste. En este tipo de aceite creo que su principal función es la de antidesgaste, ya que suciedad como tal no se suele generar prácticamente nada, o al menos prácticamente nada comparado con la suciedad que se genera en el aceite de un motor, lleva 46 partes por millón. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva 2, esta sí es una concentración bastante homeopática y en cuanto al calcio, que en este aceite sin duda alguna es el principal aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva 255. En cuanto a Wolframio no se ha medido, en cuanto al titanio se ha medido y en este caso no se ha utilizado, y en cuanto al parámetro de oxidación, que en algunos casos en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación de la base del aceite, en este caso no se ha medido. En esta tabla lo comparamos de tú a tú con el aceite original del grupo Volkswagen, que es posiblemente uno de los aceites más utilizados, ya que es el grupo Volkswagen, sea Audi, Volkswagen, Skoda, uno de los fabricantes que más ha vendido cajas de doble embrague DSG, en este caso recordad que es para el cambio DSG, doble embrague bañado en aceite. En cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados, como la viscosidad cinemática a 100 grados, es ligeramente superior en el caso del aceite Ansoil, pero vamos, es una diferencia prácticamente inapreciable. En cuanto al índice de viscosidad, coinciden, ambos tienen 170. En cuanto a la concentración de azufre, aquí sí que hay una disparidad, siendo notablemente más baja la concentración de azufre en el aceite original del grupo Volkswagen de 0,075 comparado con 0,232 del aceite Ansoil. Esto viene directamente relacionado con la concentración de aditivos que lleva cada uno de los aceites. Podemos ver, por ejemplo, que es lo que a fósforo se refiere, que es el principal aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante en el aceite, ya sea en aceite de transmisión o aceite de motor. Lo que es la concentración lleva más del doble el aceite Ansoil que el aceite original del grupo Volkswagen, de 259 partes por millón a 572. En cuanto a zinc, el aceite original del grupo Volkswagen no lo ha utilizado, el aceite original Ansoil utiliza 12 partes por millón. En cuanto al boro, aquí sí que el fabricante del grupo Volkswagen, que en principio este aceite todo apunta a que lo fabrica Shell, sí que ha utilizado 134 partes por millón versus 46 partes por millón que ha utilizado el aceite original de Ansoil. En cuanto al magnesio, Ansoil utiliza 2 partes por millón, es una concentración muy homeopática, el aceite original del grupo Volkswagen no utiliza. Y en cuanto al calcio, que es un aditivo que por un lado hace función de detergente neutralizante y también para aceites de transmisión hay unos tipos de calcio que también ayuda a reducir el desgaste, en este caso también hay una diferencia bastante importante, siendo la concentración del aceite original del grupo Volkswagen de apenas 31 partes por millón versus 255 partes por millón que contiene el aceite Ansoil. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la hoja de seguridad del aceite Ansoil, este es un documento que han de emitir los fabricantes en el que tienen que indicar si han utilizado o no algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Esta hoja de seguridad como tal no hay que entenderla como si fuese la receta completa del aceite, que no lo es, pero sí que en algunos casos y en este caso concreto nos sirve como guía para intuir aproximadamente qué tipo de base ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite. Aparece un compuesto con una concentración comprendida entre un 50 y un 100% con un código K6803701-4, se trata de aceite base PAO perteneciente a las bases Grupo 4 y también aparece otro compuesto con una concentración comprendida entre un 10 y un 25% con un código K6474254-7 y se trata de aceite base HC perteneciente a las bases Grupo 3. Vamos a la espectroscopia y este resultado directo del análisis del laboratorio en donde podemos identificar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta que se forma en torno a 1750 aproximadamente, le he puesto un círculo en color mostaza, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, indudablemente este aceite contiene éster, recordar el éster pertenece a las bases Grupo 5. También hay una cresta que se forma en torno a 1180 aproximadamente con un círculo en color amarillo, esta cresta también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, al igual que ocurre con la primera cresta, esto es señal inequívoca de que aquí hay éster, y la última cresta y no por ello menos importante, la que se forma en torno a 722, supera holgadamente la línea que he marcado, la línea en 10, esto es señal inequívoca que el fabricante para la formulación de este aceite ha utilizado una base predominante, base PAO, perteneciente a las bases Grupo 4, alineada con base éster, perteneciente a las bases Grupo 5. Comparando la espectroscopia con respecto al aceite original del Grupo Volkswagen, podemos ver por ejemplo que la cresta de 1750 está por debajo de 10, así como también la cresta que se forma en torno a 1180, ambas las he marcado con un círculo amarillo, señal que este aceite como tal sí que contiene una pequeña concentración de éster, pero notablemente inferior a la concentración de éster que contiene el aceite Ansoil, y la cresta de 722 no llega a tocar siquiera la línea de 10, señal que la base predominante utilizada en este aceite es base Grupo 3, muy posiblemente sea aceite base GTL, producida por Shell, y no contiene ningún tipo de aceite base PAO, perteneciente a las bases Grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, en cuanto a la base utilizada, como habéis podido ver en la espectroscopia, una alta concentración de PAO, una relativa alta concentración de aceite base éster, es una muy buena base la que ha utilizado el fabricante, sobre todo si la comparamos con el aceite original del Grupo Volkswagen, la cual es una base bastante más sencilla. En cuanto a las propiedades físicas, si bien el laboratorio no lo ha medido, podemos pensar que son muy fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, lo que es la viscosidad, sí que es prácticamente la misma, ligeramente más superior a 40 grados que el aceite original del Grupo Volkswagen, pero eso no va a marcar ninguna diferencia en el correcto funcionamiento de la caja, y donde sí que hemos visto también una diferencia en cuanto al paquete de aditivos con respecto al aceite original del Grupo Volkswagen, es que en lo que se refiere tanto aditivos antidesgaste como aditivos detergentes y neutralizantes, va bastante más cargado, siendo por ejemplo la concentración de fósforo el doble en este Ansoil que en el aceite original del Grupo Volkswagen, así como también el aditivo detergente calcio también es varias veces superior con respecto al aceite original del Grupo Volkswagen, sin duda alguna este aceite es una muy buena alternativa, mucho mejor opción de poner en un aceite doble embrague bañado en aceite que el aceite original del Grupo Volkswagen. En cuanto al precio hay que recordar por un lado que este aceite como buen fabricante estadounidense se comercializa en envases de cuarto de galón, que no llega a ser un litro, son exactamente 946 mililitros, eso hay que tenerlo muy en cuenta para no equivocarse a la hora de pedirlo, y su precio ronda en torno a los 17 euros aproximadamente, 17-18 euros, teniendo en cuenta la calidad de la base, el paquete de aditivos, las propiedades físicas, es sin duda alguna un pedazo de aceite y está en su precio. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún amigo, un primo, un hermano, un vecino, un cuñado, un compañero de trabajo, que como tú es aficionado a la mecánica y que posiblemente tenga una transmisión doble embrague con embrague bañado en aceite, dale like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.